Durante los días 19 y 20 de agosto se realizará la quinta jornada interdisciplinaria de Estética y Spa. Este es el ambicioso programa de actividades y disertantes. Por quinto año consecutivo, el Centro de Estudios de Cosmetología y Estética se complace en organizar la jornada interdisciplinaria de Estética y Spa los días 19 y 20 de agosto en el Salón Arcos del Corrientes Plaza Hotel. La actividad del sábado 19, luego de las acreditaciones, dará inicio a las 9 horas con la disertación del Dr. Sergio Martínez que abordará los protocolos estéticos pre y post operatorios en cirugías mini invasivas. Seguidamente la anfitriona de la jornada, Jenny Acevedo, titular del Centro de Estudios de Cosmetología y Estética se referirá a tratamientos reductores y abdomen plano con aparatología de alta gama, además de métodos para combatir estrías. A las 12 horas está prevista la charla del Dr. Miguel Ángel Martínez sobre nutrición y estética, su importancia en los tratamientos faciales y corporales. En horas de la tarde, a partir de las 14, la actividad continuará con la conferencia de la médica especialista en reumatología, Marcela Schmidt, sobre fisiopatología de la fibromialgia, tras lo cual el profesor Jorge Barnier, titular de la Asociación Argentina de Masajistas, se explayará sobre el masaje aplicado a la fibromialgia. El ciclo de charlas del día sábado concluirá con técnicas de masaje Shiatsu a cargo del instructor nacional de masajes, profesor José Escalante. El domingo 20, las disertaciones de las 10 y 11.30 tendrán como orador excluyente al profesor Jorge Barnier y versarán sobre las temáticas de la fisiología del masaje deportivo y el masaje especializado para el bruxismo.